¡Buenas! Aquí estamos ya con Kobolds y Catacombs. Koboldos y Catacumbas. Entonces aquí tenemos ya las primeras misiones, que estas son las famosas aventuras que se iban a poner en cada una de estas expansiones. Y bueno, dice que nos dan recompensa por vencer a 5 bosses. Este es solo por comenzar, nos dan un paquete de cartas, un paquete de cartas clásico, una misión que tenía antes. Entonces, bueno, aquí solo por entrar nos dieron 3 paquetes de cartas, de estas. Las otras 3 son de Brawls anteriores, que las últimas 3 semanas las recompensas por estos Brawls han sido paquetes de la nueva expansión. Así que ya de entrada tenemos 6, y más lo que hemos ahorrado aquí, 2275, esto da para 22 paquetes. Y aparte de eso, pues, pienso comprar unos cuantos. Entonces ya, con eso espero tener suficiente para empezar a jugar, a armar algún deck o algo así, a hacer algo. Así que, bueno, vamos. Primero voy a comprar los paquetes que me hacen falta, y después le damos a la aventura. Ok, ya vuelvo. Ok, ya compré los paquetes. Así que, vamos a abrir. 44 en total. Me tomó un tiempo de acabar la quest que tenía pendiente, y de abrir el, y de comprar una adicional. Vamos a ver el que sale. Se mantiene lo de, al menos una legendaria, en al menos 10 paquetes. Ay, dorado. Hunter. Esta, hmm. Como si necesitaran ayuda los guerreros. Una moneda... Están como los rogue, casi. Y un dragón. Ahí ya van dos épicas, ¿vi? Van a salir bastantes de estas. Un unicornio. A ver... Ah, eh. Está bien. Un topo. Un venenoso con un escudo. Y esta es la de Warlock. Que está como que algo fácil la condición de... Para hacer el upgrade. Supuestamente, si uno hace esto, salen más legendarias. Y se las leía. Ok. Está bien engañoso. Cuando explota el paquete, es un brillo dorado. Entonces uno cree. Ah, ya salió legendaria. Mentira. Eh, aquí está. Está bastante fuerte. Real. Y... Legendaria. La de Hunter. Que esta estaba pensando si cabe dentro del... Del deck de Deathrattle que... Que me había armado. Que es un video anterior. Que lo vimos un video anterior. Eh... Veremos. Vamos a ver que tal sale. Vamos a ver si vale la pena. Para hacer más ramp. Si lo necesitan porque ya se van a... Expirar algunos de los sets. Los nuevos secretos de Rogue. O de Pícaro. Este... Es... Es uno de los menos peores. No sé que tan buenos serán realmente. Está moviendo bien. Otro dragón. Otro de Priest. Otro de Warlock. Esta... Puta. Esta es... Injusticia. Ah, no. Es que es un friendly minion. Ya decía yo. Puta. Vamos a estar matando minions. Y dándole 8 de vida al Warlock. Puta. Es como el... Como se llama esta. Una que cuesta 6 mana que destruye minions. Pero... Destruye minions enemigo. Me invento. No había leído que decía friendly. Y decía yo. Hacía pocha que... Carta más injusta. Pero... Igual es súper útil. Le da bastante vida al Warlock. Y ya está. En esta situación probamos alguno. Hay otra legendaria. Mmm... Como que estas... Acompañan todas las legendarias. Vamos a ayudar al oponente con esta. Otra para matar armas. Van a hacer falta bastante de estas. Otra pista. A ver que sale. Sale el arma de Warlock. Ok. Hay que buscar decks adecuados. Mmm... Otra de estas. Ah... ¿Cuál era una...? Había una... No sé si era legendaria. Que si uno tenía los 4 totems. Invocaba un monstruo y todo. Para lo mismo. Ah... Que bien. Hay un deck de mago... Que... Que me quiero hacer. Esta sería más adecuada. Esta no estoy tan seguro... Ese deck Me ocupa elementales Y usar... Hechizos algo grandes. Junto con Frustle y Jaina, hay una combinación toda rara, pero parece medio fuerte. Claro que ahorita es el primer día, pero no sé cuál tecua resulta ser el más palmísimo. Uy, pero solo uno por cinco manas. Otro de estos. Hmm, está bueno para peladín. Ok, ah para Rogue. Esto es como Ambush en sets anteriores, solo que hoy uno controla más el efecto porque uno... ...que con un Gadgets and Auctioneer puede empezar a jalar un montón de cartas. Y no es tan difícil que en un turno saque suficientes cartas para por lo menos un par de arañas. ...sino tres. Eh, no está tan mal. Como que quieren caer un deck de Rogue. ...comerado. 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 2 de mana, 8 de daño y jugué a Lule y otro dragon adivinen la dorada esta ah no, me quieren dar doradas vamos a tener una decoración no se que tanta gente la meta porque los decks son bastante exigentes en cuanto a que pueden quitar y que no, y no se si hay espacio como para esto esta esta con lo solo por el costo tal vez no, pero con lo que esta de popular eso de buffear a los minions ehh a ver esto debe estar fácil con las nuevas cartas que han sacado sacar 5 de armadura para el guerrero facilísimo este es para que se vea uso porque es bastante fuerte para el mana que tiene otra de estas juegas tengo que hacer el la vueltita ahí va legendaria seguro con eso ah me mintieron no 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 fácil en turno 3 solo se tiene esta carta o el campo vacío se pone esta y ya tiene algo ahí que cuesta quitar y es bastante buena para el costo a ver si es tan épica hay otra de estas no vamos a ver necesitaria hacer un deck de hunters sin minions y las cartas de hunter que no son minions no son tan buenas no son tan tan buenas a ver este hay un oracle no se que que cuesta mas y creo que solo da 1 debido a todos los todos los personajes todos los minions amigables osea que si esta un poco esta bastante útil otra de estas a ver si salen como para el deck si no también he estado ahorrando polvos entonces la idea es poder completar algunas de las cartas que no salen y esto que veo que está costando que salga variedad solo esta es de la misma vale salió otra esta nueva esta nueva esta nueva esta nueva esta nueva esta nueva Esta bien por el costo, y tiene daño a más de un monstruo, osea que puede servir contra de que se haga, no sé cuánto manda esta, como 6, esta dicen que, la Mara que sabe, dice esta es la más overpowered que hay en todo el set, puede ayudar a que regresen los priest-dragones wepult, solo esta no es rara, a ver, golden rare y todas son spellstone, pucha esta bien rara esta golden epic esta es como un ice block, casi un ice block para Rogue, creo que la vais a encantar si sirvió a la vueltita, a ver a ver, a ver, ah no y otro dragon de esta puta junta, ¿quieren? esta salió un par de veces también esta esta interesante con meat wagon, que es una que salió en el set anterior, que invoca cuando muere invoca un monstruo que tenga menos ataque que el meat wagon, que solo tiene unos ataques, eh, han estado usando esa para invocar al validated doomsayer, que es una de 0 de ataque, 7 de vida, que al inicio del turno se convierte en 7 de ataque entonces cabal se muere el meat wagon, invoca esa otra y al siguiente turno, pues, ya tiene 7 de ataque entonces esta podría ser también una una posible que se pueda jalar con esta, tal vez hasta se pueda hacer un deck en realidad de hordas ah, se me olvidó darle la vuelta, pero igual se leó y una epic the priest, uy todos los minions al deck del oponente que es, que les han dado tantas tantas cartas para limpiar el campo de los priest que va a ser un huevo hace duelo contra priest aquí lo único malo, que tal vez se le podría decir es de que se van todos los minions al deck del oponente osea que incluso los minions propios pues pero, ok, si uno tiene el campo vacío podemos poner este ya le barra el campo al oponente no se activan death rattles entonces, si osea ah, estar equivocado no se va a poder poner nada en el campo contra priest la post agendaria otra de estas oh my god No está tan buena esto, para el costo, bien débil y necesita morir, o sea que da un turno para que la roben, para que la silencien y todo ese montón de cosas. Este es Tayuka, aunque tal vez si se activa ya los últimos turnos pues no sea tan buena como para cambiar el curso del juego. Esta está rara, si ataca al héroe, uno puede agregar una copia de esta a la mano. Esta hace el mismo efecto que uno de los murlocs que le da vida a todos los demás minions. Pero esto lo hace con cualquier otro minion. Esta no aparenta mucho, pero puede ser bastante buena. Esta de ruido está buena también. Armadura y da un minion de 4 de costo. O sea que no es como que se pierda el turno poniendo un hechizo. Y esto para costar 1 de mana está bastante fuertecita porque uno puede poner el raven, creo que es un cuervo que tienen los druidas. 2 de ataque, 2 de mana, por 1 de vida, por 1 de mana. Inmediatamente se pone esta y ya tiene uno en turno 1 si se usa la moneda. Ya tiene un monstruo de 2 de ataque y 5 de vida. Que eso va a estar difícil matar. Que salen más legendarias. Bueno, no salió esta. Estas salen de varias épicas. Ah esta tambien esta para ese deck Me falta mas de las épicas que necesite el mago para ese deck Me va a tocar hacerlas y no se si tengo suficiente Bueno, 1, 2, 3, 4 raras, bien Real, cool, real, real, real Hmm ¡Suscríbete! 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 Un montón de repetidos Me quedan como 5 Igual esta Esta también ¡Suscríbete! ¡Tres rada! ¡Lurísimas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuánto van de esto! Hmm... Este iría bien este deck Con elementales ¡Pero no! ¡Suscríbete! 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 Increíble 5 esta tambien esta bonita esta tambien va ahi porque la idea es de que se pongan los hechizos fuertes y con eso, hay otras que tienen otros efectos esta se puede invocar, hay otra de que si se pone la carta, el raven se pone la carta sale un hechizo y si el costo del hechizo propio es mayor se sale esa carta, que otra esta hay una que le baja el costo a cartas que se invocan asi como con el el spellbook, osea cartas que se generan pues no cartas que no andaba en el deck asi, asi igualito y esa es una de las que cae bien en el deck porque es un elemental y seca provecho de hechizos grandes otra de estas otra de estas ok penultimo legendario Tengo por lo menos todos sus doradales Y ultimo, legendaria, no, 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 pfff, chavalero este ultimo paquete Otra de estas, para ver, y otra de estas Ok, terminamos Vamos a ver que desencantamos y que creamos